El Gobierno no tiene constancia de que el presidente del Parlamento catalán haya sido víctima de un hackeo o de una sustracción de su móvil y el procedimiento, cuando se producen cuestiones de este tipo, ustedes lo conocen perfectamente, que es poner en conocimiento la autoridad judicial que corresponda a la sustracción o el hackeo o la intervención sobre ese aparato, que, por tanto, pueda investigar si se ha producido, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, porque cualquier intervención de un móvil requiere siempre una previa autorización judicial. Cuestión, insisto, en que no le corresponde al Gobierno, no conoce y, por tanto, no puede aportar gran parte de información respecto a esta cuestión.